¿Qué es la violencia contra las mujeres en sus contenidos? Con la violencia contra las mujeres en la difusión de las imágenes y de información sensible vinculada con la investigación del feminicidio de Ingrid Escamilla. Es un caso muy desafortunado, muy doloroso, pero que reitera esta normalización en el ámbito de los medios. Y además y desde luego esta actuación tan desafortunada de las instituciones encargadas de Procuración de Justicia que hacen esta filtración de las imágenes y de información sensible de la investigación. Redictó económicamente a los medios y aquí a lo que apelamos es a que los medios asuman la ética que deben asumir como parte de su función social, negándose a reproducir esas imágenes, pero también negándose a revictimizar a las mujeres que son víctimas de violencia. Porque aquí estamos hablando de que todo este circo tiene efectos muy, muy dolorosos para sus familias. A las niñas y a mujeres obviamente nos resulta muy destructivo, muy impactante ver la magnitud del odio a las mujeres, de esta cultura machista de odio. El efecto que esto causa en la comunidad masculina es la de constituirse como una pedagogía de la violencia machista. Mostrar estas imágenes tiene efectos muy poderosos en las audiencias porque lo que hacen es normalizar la violencia contra las mujeres. Mostrarnos esto como parte natural de las relaciones entre mujeres y hombres y en particular eso a la comunidad masculina. Y pensemos en audiencias infantiles o en audiencias juveniles. Lo vimos en muchos medios de comunicación la justificación de la conducta del feminicida. Que nos dicen una vez más estaba drogado, estaba alcoholizado y por lo tanto eso justifica el acto que él llevó adelante. Tenemos que pensar eso en las distintas audiencias a las cuales alcanzan estos contenidos y los efectos que ello puede tener. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? No solo se identifica en el ámbito de los programas informativos, de los programas de noticias o de las noticias en el caso de los periódicos. Que es donde eso comúnmente nos remitimos cuando pensamos en la apología de la violencia contra las mujeres en los contenidos mediáticos. La violencia contra las mujeres constituye el corazón de la narrativa mediática. Esta alusión a las mujeres o a la naturaleza femenina como signo de pureza. Y en caso de que no se cumpliera con ese mandato de género. Entonces lo vemos por ejemplo en series como Sex and the City. Como aquella personaje, aquella protagonista más bien de esta serie que no cumple con los mandatos patriarcales de la buena madre y esposa. Entonces la enferman de cáncer por ejemplo. Encontramos ejemplos muy puntuales que lo que nos demuestran es que en toda su estructura. Los contenidos de los medios hacen una apología constante de la violencia contra las mujeres. Que en lo más profundo lo que esto implica es la reiteración de una cultura machista. De una cultura de odio a las mujeres. De una cultura de discriminación, de subordinación y de violencia. En el caso de las autoridades, de acuerdo a la normativa nacional es la CEGOB la dependencia encargada de vigilar y de sancionar en su caso los medios de comunicación. A través de dependencias muy concretas como son la CONAVIM, el RTC. Sin embargo, eso, hasta el día de hoy desafortunadamente la autoridad no ha demostrado tener voluntad política para llevar a cabo su tarea. Y a lo que le apostamos es a un cambio estructural. No, o sea, definitivamente no nos sirven cambios contingentes. Es decir, que solamente respondan a una coyuntura, como es este el caso del feminicidio de Ingrid. Sino que los medios se comprometan de aquí en adelante. Y estamos hablando de medios de todo tipo. Medios audiovisuales, medios impresos, medios digitales, medios de carácter nacional. Y hago un llamado desde aquí al Congreso de la Unión, al propio Senado de la República, para que promuevan eso, un debate abierto, un debate transparente, plural, donde podamos presentar nuestra argumentación de por qué es urgente sancionar la violencia mediática como una modalidad de violencia en la ley general. E insistimos, pero no desde una perspectiva punitivista. Porque eso, ya lo dijimos, llevar a la cárcel a los agresores, no es, digamos, nunca ha sido esta la mirada del feminismo. Sí, digamos, como parte del proceso de acceso a la justicia de las víctimas, si es el caso, pero no, digamos, en este asunto de la circulación de imágenes, etc., definitivamente esa no es la solución.